Los rumbos de pulido tipo mini estudio para ustedes y para la gente que lo pidió. Sierra Madre Occidental, de donde salió el corrido, de Chihuahua y Sinaloa, a como la he recorrido, ahí por el río de Taunas, son los rumbos de pulido. Esa frontera de Juárez, que fue parte de la historia, fueron tantas las vivencias, las llevo aquí en mi memoria, se sufre pero se aprende, hay infierno también, gloria. Hay amistades muy grandes, hablo por lo que me toca, que son de la misma escuela, de la tuna y de guisiopa, y también de babonica, hay apoyo hasta donde toca. Si pasas mucho en el monte, tienes tiempo pa' pensar, de aquellos tantos amores, que no se van a olvidar, el hombre se ha enamorado, y no se le va a quitar. Pulido es de la gente, de los que ya hay pocos casos, porque ha sabido cuidarse, ha evitado los fracasos, la familia es lo primero, siempre se mantiene al tanto. Siempre los cargo presentes, no importa el día, hora, hora, a mi familia querida, de Culiacán, Sinaloa, saludos pa' los amigos, que andan allá por Sonora. Por el filo de la sierra, se le ha mirado pasar, luego se pierde entre el monte, como aguja en un pajar, por los rumbos ha pulido, no lo vuelven a mirar. El bebé me da esperanza, pero como me ha costado, la gente cuando trabaja, siempre ha de ver resultados, sigue siendo cabrón el viejo, y eso ya está comprobado. Para la gente que me lo estaba pidiendo así con dos voces, ahí está, tipo mini estudio, estudio chullurías. Saludos para todos, gracias.